No lo puedo creer, encontré el nuevo Dots Viene con brillitos, me lo voy a llevar Bueno, y acá está el labial en cuestión Tiene una boquita acá Acá dice Dots, grabado Y abajo dice Shimmer Pink Tiene un perfumito no tan invasivo Como con el aroma justo Es como nacarado No se nota casi nada Es un rosita muy muy claro Y así quedaría Estaría bueno hidratar los labios antes Lo voy a probar, esperen Toma dos, volví Este es el hidratante Que suelo usar para los labios Es la primera vez que pongo Un hidratante primero y el bálsamo después Pero bueno Así quedaría Está bueno No tiene un recontrabrillo Tiene un pequeño detalle Pero sí, me gustó Con el bálsamo antes El hidratante antes Y después este Pero bueno, se supone que esto es para Tener con la cartera Sacado y ponerte Y lo noto bastante seco Eso sí Arquí Espero, por ver Espero estar No tiene otro